Y esto se llama Tebas Tebas, el más grande éxito de la internacional y auténtica sonorísima Sibarani. En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amor Y es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañado Porque tú te vas, te vas, te vas Porque te vas, es que no me quieres, tú es que tienes miedo Quizás no he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo tal vez empiezo a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas ¿Por qué te vas? Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más ¿Por qué me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Todo el sentimiento romántico de la internacional y auténtica sonorísima Siguaray de Julieta Flores